Música A mi me intriga mucho una cosa, sos sobrino o nieto de Cunio Las lunas de Cunio, uno de los pintores de la patria, aunque la patria sea la tumba uno de los próceres de la pintura nacional Y el día que le vas a decir a tu vieja, sobrina de Cunio ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a aprender? Plástica, no sé qué ¿Te dijo yo te pago el taller para que no estés en la calle, pero pintor no? No ¿Pero así de desestimulante? Fue peor ¿Fue peor? Fue peor ¿Cómo fue? Sí, no, con el arte no No, no, no queremos arte en lo que resta de la familia Guau Es que le salió con un mal recuerdo A ver, mi vieja, pasa que yo era muy, muy... No me toleraba nadie a mí, no había manera, claro, no Me echaban de todos lados y tal Y mi vieja lo que no quería era algo... Quería algo más estricto para mí Quería algo más... Quería algo más... ¿De la visión militar? Sí, mínimo Pero mínimo Porque además me cortaban el pelo como tal, ¿viste? Como militar No, fue muy complicado, mi familia, el asunto del arte fue muy complicado Me llamó pila la atención eso, vos más tenías un... no sé si era bisabuelo Que era medio con pinche Juana Barburú Se juntaban a charlar de poesía, creo, ¿no? Sí, toda mi familia, el que no hacía poesía, pintaba Y el que no pintaba, tocaba Y el que no... Era otro Uruguay, ¿viste? Era otra época Entonces todos los que vinimos después tuvimos que comer toda la resaca esa Y agarrar para otro lado Y de ahí al metal, entonces, dijiste, bueno, ¿cuál es el refugio más...? Viste cuando en la clase, cuando ahí está el payaso de la clase Que lo sientan atrás del todo y distorsiona todo el cajón de las manzanas, bueno Ese era yo Entonces, claro, siempre tenía a alguien corrigiendo mis tareas O en la escuela o en el liceo Entonces, mi manera de escapar era haciendo calle Y una vez que agarré la calle, agarré rock and roll ¿Alba? Sí, es así Fue un problema el tema del arte por una cuestión netamente de no seguir lidiando con gente que quedó muy mal Quedó... quedaron... mucha gente que en mi familia quedó muy tocada por el arte y mal, ¿viste? O sea, vieron sus frutos después que murieron Claro O vimos sus frutos después que murieron Tuvieron, digamos, eso que dicen muchas veces, las penurias del que está dedicándose a eso Exacto, exacto Ha habido casos de pintores de los más famosos de la historia de la humanidad Que sus mecenas les decían, no, no, pero vos andás pasando hambre que pintás mejor Y yo después te doy el billete Algo así fue la historia de tu familia, entonces Sí, sí, sí Sí, a ver, estamos hablando de otro Uruguay y un Uruguay en un quiebre, ¿viste? Salíamos de la dictadura y había que laburar, ¿viste? Había que recrear una familia a nuevo, ¿viste? Se murieron mucha gente en un poco lapso de tiempo Murieron muchos estandartes de la familia, a mi tía, a mi madrina, a mis tíos, a mi padre, a todo el mundo Y en un momento dado, claro, hubo que, hay que salir a trabajar, si no querés estudiar, tenés que trabajar Yo quiero ser metal Claro No hay lugar Claro, pero también tenía que ser medio de canuto, ¿viste? Tenía que ser medio secreto, ¿viste? Entonces, mis primeros ensayos con las bandas antes de Chopper, por ejemplo Yo me iba de casa, pero no decía dónde Claro, chau Claro, era muy chico también y nada, ya después a los 18, sí, con Chopper, ya tuve que decir en mi casa Mirá, necesito guita para el bondi porque me quedaba muy lejos El ensayo El ensayo Y nada, aún así no tuve mucha, no te digo suerte con mi familia, no, porque recién ahora están entendiendo Es más, ahora soy el hijo artista, ¿viste? Lo que pasa es que ahora ya está en cine Eso para vos Pero ahora llegaste al cine También ¿Qué estás haciendo? No, ahora terminamos, sí, terminamos con la avanzada de arte de la Sociedad de la Nieve Que es una película que se está filmando ¿Sabes? ¿Sabes, Salado? Sí, buenísimo Me llama el chino, el chino Sena, un amigazo Yo venía, veníamos, veníamos tocando a fula antes de la pandemia Y venía ya viviendo, si se quiere, de la música Y en un momento dado, con la pandemia, nos mató a todos Y me encontré con la canasta, ¿viste? Quedaba la mar en coche, ¿viste? O sea, todo era bastante problemático y tratar de salir a trabajar desde casa o trabajar en casa Y justo en ese momento que al chino, hace cuestión de, más bien poco tiempo Pero cuando ya estábamos tocando fondo, ¿viste? Con el resto de plata que quedaba Me llama el chino y me dice, a pintar paredes Dale, es una peli, ok Y en un momento dado, vimos que mi laburo podía dar para más Y me metí en la avanzada de arte Y lo demás es historia, un equipo brutal Pero es una producción grande, es internacional Sí ¿Qué es una avanzada de arte? ¿Qué haces? Y tenés que recrear Vas con los pinceles adelante Tenés que ir adelante Adelante del director que viene a filmar atrás, claro Tenés que recrear La película está basada en el año 72, cuando la tragedia de los Andes Y nada, ahí había que llevar toda esa época Y recrear este Recrear la atmósfera también, ¿viste? Y lidiar con cosas que yo ya tenía Es como me dijo el director de arte, Chang Me dice, ahora aquí tienes que deshacer lo que has aprendido O sea, tenés que manchar, ensuciar Claro, la oscuridad que había en ese momento Sí, sí Y nada, fue muy copado Porque conocí artistas de acá, de la plástica de acá Que son increíbles, ¿viste? Se maneja un profesionalismo tremendo Y mucho respeto por el artista, ¿viste? Tuviste que pintar carteles de Se Alquila Como hacías en un momento para vivir, ¿no? Tuve que pintar carteles, sí, sí Pero tampoco por secreto de... Ah, no te puedo decir de qué Sí Perfecto O sea que de repente, dentro de un par de años En tu biografía va a decir Ganó siete graffiti, dos discos de oro y un Oscar ¿Es posible? Ojalá, estaría buenísimo Tenemos una hora para hablar con el Chupete Fabián Furtado El vocalista por excelencia del metal uruguayo Es Fabián Furtado El Chupete Y hoy cuenta su historia propia de Uruguay a Finisterra El peor apodo del rock nacional, ¿no? El peor apodo del rock nacional de acá Y se lo discuto a cualquiera En Brasil, estábamos tocando en Brasil hace un mes Y vinieron un par de chicas Chupete ¿Qué querrá decir acá chupete? Sí, sí, no quiero ni saber Y está todo para... Escuchame una cosa Yo te he visto, por ejemplo, en el último Pilsen Rock que se hizo en Durazno Había 100, 110 mil personas Capaz un poco más todavía Yo no sé cómo es pararse adelante toda esa gente Mucho menos con la responsabilidad de entretenerlos, agitarlos y todo eso, ¿no? Pero me imagino que lo que vuelve debe generar una sensación física Y te cura un cáncer Para tanto, cuando estás ahí arriba, ¿qué recibís? ¿Cómo? ¿Pega en el pecho? Te pega en el pecho, sí Nosotros tocamos en tres oportunidades para más de 100 mil personas Y las tres fueron muy parecidas en eso, ¿viste? Es una ola que te pega, ¿viste? En el pecho Y te sale un desafine continuo, ¿no? Es muy difícil afinar La emoción te desborda No, es tremendo Es tremendo porque estás recibiendo cariño Y estás recibiendo también una energía tremenda El rock and roll no es, no Para el que no curte el rock and roll no es lo que les parece, ¿viste? Es todo muy sano, ¿viste? Bueno, es interesante eso Yo tenía esa visión desde las épocas de repente Que me enteré de rimar a la movida Y que iba muchas veces, por ejemplo, a verlos a ustedes con Chopper y demás Yo tenía una idea de... El público, por ejemplo, de metal que yo conocí Desde que yo lo conocí ya era, para mi gusto El público más respetuoso de toda la escena uruguaya Sí, sigue siendo Pero hubo, antes de esa época, de ese público ultra respetuoso El extremo exactamente opuesto, ¿no? Sí, caos, caos Y bueno, era eso, ¿no? Era punks contra heavies Porque todavía no estaba muy entendida la cosa Y era todo contra todos En realidad era todo contra todos Era bronca, ¿no? Era bronca, claro Había que gritar y patear, ¿viste? Y era todo contra todos Pero después, eso lo fuimos también trasladando desde el escenario Bajando también un poco los pelos, ¿viste? Bajando un poco los ánimos Porque si no, no podíamos seguir tocando Quiero seguir con lo de las emociones todavía Porque me queda una cosa Creo que alguna vez la hablamos Pero a mí me fascina también eso De repente decís, quiero un poco ahí Y los flacos y las flacas empiezan a poguear Ahí donde vos pediste Sí, cuando me enteré que se podía pedir Pero ¿Cómo es también eso, no? ¿Qué se siente decir? Vos mirá cómo están respondiendo Mirá dónde los tenemos Porque ahí no es porque vos lo decís Vos lo decís, pero Porque lo decís dentro del arropamiento Toda la banda Claro, claro Muchachos, ¿dónde tenemos esta gente? Los tenemos acá Claro, y es una responsabilidad tremenda también Porque si cae alguien ahí, lo aplastan Y bueno Y es también ir manejando esas emociones ¿Viste? Yo tengo una banda que suena potente ¿Viste? Muy Y yo tengo el dedo este, ¿viste? Inquisidor, ¿viste? Bueno, quiero poco Quiero que se tranquilicen O que salten O lo que fuera No, son órdenes Son simplemente Gajes de un oficio Que está manchado dentro del show ¿Viste? Y está bueno porque la gente responde Pero todo con un criterio Y con un respeto tremendo ¿Viste? ¿Cuándo aprendiste a meterle pienso a eso? Pues supongo que más de gurí Cuando empezás Está, vas Y vas aprendiendo al mismo tiempo Que tus compañeros de banda Y que los que están abajo Sí, sí Entonces tirás cualquiera De arriba del escenario Tirás cualquiera Y donde te pongas a hablar Peor Olvídate ¿Y cuándo aprendiste a decir Bueno, no, esto lo tengo que pensar Y tengo que cuidarlo Porque me imagino Yo te imagino Te sé muy estudioso De Bueno, del oficio de cantar Pero te imagino también Que eso Por lo menos lo tenés que haber reflexionado Sí Sí, sí, claro Todo Todo eso A ver, vos tirás algo Y vos vas aprendiendo Cómo se puede ir limando Y dándole forma A lo que vos tiraste ¿Viste? Sea un Están bien O Los latiguillos que yo tengo Desde siempre ¿Viste? Eso, eso Que se Que me vive A ver Ahora cuando venía En un semáforo Ahí en Carrasco Eso es Chupete Me grita un flaco De una camioneta Y son frases Que vos Te vas dando cuenta En qué momento usarlas O cómo usarlas Y Y también No No flechar la cancha Viste Vos tenés que hablarle A la gente Ni a mujeres Ni a hombres Ni a niños A la gente Y a su vez Que respeten ¿Viste? Claro Que respeten a los niños Que van Y a las mujeres Que se meten al pogo Hay un tema De Guacha Un tema de Reitoro Que es de pogo femenino Pogo femenino Pogo femenino En un antes del fin Nosotros tenemos una fiesta Que se llama antes del fin A la que siempre prometo ir Y nunca voy Exacto Este año es el 30 30 de diciembre Es nuestra fiesta pagana Donde festejamos nuestra navidad Nuestro fin de año Con nuestros amigos Y la verdad La catarva Llena todos los boliches Donde Hacemos esa fiesta Bueno Puntualmente Estábamos en un antes del fin No me acuerdo Qué Número Si en el 10 Porque ya vamos por el 16 Creo Y en un momento dado Veo como una chica De Borseguíes Empiezas a marrear a los pibes Y a tirarlos para acá Y para allá Y empezó a hacer ella pogo Y los pibes no la querían tocar Y Y eso quedó En el tintero Para hacer una Una Algo Viste O meter en una canción O algo Luego en el disco Empecé a A barajar nombres Para el tema Y entraba Guacha Y entonces Empecé a hacer La canción en torno a esa chica Que les pateó el culo A todos Perejito Y tal es así Que bueno Que lo hablábamos Con la catarra Yo tenemos Mucha Mucha suerte De poder hablar Viste Con el público Es cierto Ustedes siempre han sido cercanos También Con vos por lo menos Me consta Nos encanta Nos encanta estar ahí Nos encanta estar en el nido Donde pasa todo Claro Pero y escuchar Y atender lo que les dicen También Que también es un laburo O sea Tu placer es cantar Lo otro Vamos por parte Pasa que yo hago música Música para mí Nosotros En el caso de Reitor O de Chopper Hacíamos música para nosotros Si le gusta a alguien más Entonces Cierto respeto Tenés que tener por la gente Lo que te pueden Decir O lo que te pueden Inculcar O lo que fuera Viste Por eso te digo Que hay una responsabilidad Tremenda De cómo vos te comportás Allí arriba Cómo los tratás Y también Ponerte en lugar de ellos A mí me pasó Con Me pasó con Ociozbo Me pasó en Buenos Aires Cuando lo conocí En el 95 Viste Yo quería que él fuera Como fue conmigo ¿Entendés? Por lo tanto Si un fanático viene Yo Me encantaría ser Como él quisiera Que yo fuera Que ¿Con quién fue Que te pasó Todo lo contrario Y te lo engan Los Guns and Roses Con Sebastián Bach Con Sebastián Bach Siete veces Le pediste Tres veces Y hablé con él Tres veces La primera me dijo No ¿En qué le pediste foto? La segunda No No Quería hablar con él Quería contarle Que en una de mis idas A Buenos Aires Cuando era muy chico Fui a ver a Skir Row Su banda Y me quedé varado En Buenos Aires Porque me pagué La entrada De los dos otros shows En vez de volverme Y me quedé parado En un mes En Buenos Aires Y quería contarle Más o menos la anécdota Que el tipo vino negado Viste Y quedó como Una anécdota muy chistosa Hablé con Sebastián Bach Sebastián Está cara de culo Bien Pero hay otros que agarran Y con todo derecho De una manera muy respetuosa Y dicen No, yo después del show Quedo agotado o muerto Por eso yo sé que no es después Por eso yo sé que es antes Y tampoco es a pie de escenario ¿Entendés? Vos a pie de escenario Tenés unos nervios Que tenés los huevos acá ¿Entendés? O sea, en algún momento Tenés que salir ¿Aún con tantos años de oficio? Sí, sí Es tremendo Es tremendo Los nervios que uno pasa Ahí arriba Son intransferibles Pero bueno Es parte del chiste también ¿No? Es parte de esa Porque pisás el escenario Y se va todo Hasta por ahí no más Porque tenés que te digo No tenés un show Desde el vamos Mirá En Brasil El otro día Primer tema Finisterra Teníamos 500 personas adelante Y cuando arranca el tema Pero no arranco yo a cantar Y un flaco vuela por el costado Por arriba de la gente Le pega a una chica Le pega a una vieja Le pega a un Y dijimos Se acabó el show Se acabó el show Y en un momento Le aplicaron en la masa Al PIB Bajó Y a lidiar con A subir el show ahora Porque cómo arreglamos Porque la gente había quedado En un tris ¿Viste? Y está Y la llevás Y hablando En uruguayo Claro Para el público portugués Mirá Hablando de esto Porque los públicos El público en Uruguay Del rock Por lo menos Durante mucho tiempo Era bien de Levantar el muro Donde terminaba mi gusto Y lo otro Básicamente no existe ¿No? Ahora Hace poco cantaste con la Catalina No hace poco La Catalina Las cantarolas del 2019 Creo que fue Hicieron Sol Un tema de Ray Toro Con todo ese Coro murguero Y con un poco De batería murga Y demás Cuando empezaste eso No es que no se pudiera pensar Menos que eso No llegaba a plantearse La idea De poder pensarlo eso Yo he recibido Tantas sorpresas Hemos recibido Tantas sorpresas De parte Mirá Hace un rato Ahí vi En el monitor Estaba Luli Una niña Que se arrimó Estábamos tocando También un Antes del fin Creo que era Y yo venía cantando Sol Es una canción nuestra Muy tranquila Y veo Y veo como una niña Venía en los hombros De su padre Y yo distinguía De que venía Balbuceando Pero nunca pensé Que venía cantando La canción Mejor que yo Y cuando le dio La luz La niña Estaba cantando La canción Y yo me emocioné Mucho Y le extiendo el brazo Y la pendeja Se sube al escenario Y ahí era Toda la primera fila Y la segunda fila Llorando Claro ¿Quién dice que el metalero No tiene emociones? No sé a qué iba Con el cuento Al cruce de gustos Bueno Pero Nos dimos cuenta De que la sensibilidad De esa niña Nos tocó a todos Y es una canción ¿Viste? Pero no Iba a algo puntual Que yo quería Dice que antes Era imposible pensar Un cruce Por ejemplo Era bueno Exacto Y esa sorpresa Dije Después de esto Puede venir cualquier cosa Después en un pilsen Se me dio por armar Un toro de 3 metros El toro de 3 metros Mecánico Lo subí en un pedestal Un quilombo No sabés lo que fue De escenografía Y nos dimos cuenta Que estaban todas las bandas De pop Y de rock Y todas Sacándose la foto Con el toro Después del show Y todo O sea Muchas sorpresas Mucha gente Codiándose con el metal Y sin tener que entenderlo Eso ¿Viste? Simplemente Estando con nosotros Y viendo que éramos Personas del rock nacional No mordemos a nadie No, claro Pero a mí me parece interesante Que Porque hiciste todo el camino Desde la época Que no se podía estar Con el En el particular En el ambiente del metal Había bandas Que no se llevaban Y podían ser Otras que chispas Las que saltaban a la calle Cantás con una murga Hay un tema En el último disco De Ray Toro Que entra una cuerda De tambores Sí Entonces Yo no sé Se me ocurrió un paralelo Que no tiene que ver Por lo musical Pero sí por la actitud De videos Hace un tiempo Empezó a sumar Primero Larriero Después referencias a Chupanqui Se empezaron a acercar A una raíz argentina A mí me pareció Que había un cruce De Ray Toro En estos detalles así De Cantaste a Don José Con los Hereford Sí A Don José ¿Para cuánta gente? Uh, también Había como 50.000 personas Claro Y es un himno Lo que cantaste Al Proser Y era ese tema También Me dijeron A Don José Y yo dije Sí Yo soy A ver Fanático De los olimareños Y de todo el acervo Alfredito En cualquier momento Me lo tatuó O sea El acervo musical Que tiene esta banda Es muy amplio ¿Viste? Nos gusta mucha música Y tenemos buena onda Con muchos músicos Nos tocó Compartir escenario Con Larruano y Carrero ¿Viste? Vos tenías que verme ahí Yo ya no era metalero Yo ya ¿Entendés? Pasé a ser El cebollatí El que me iba a curar el asma Allá en medio del campo Escuchando a mis tíos Viste Guitarrear Y darme cuenta De que De que la sensibilidad Por la música Y por las Y por las guitarras Y los tonos De Uruguay adentro Me entraron De muy chico ¿Viste? Pasa con Con la Catalina De que De Volviendo a lo de la Catalina Es que Aquella Aquella melodía De los patos cabreros ¿Viste? Un montón de cosas Que nos habíamos quedado Te acordás del chancho Alba, ¿no? El que me puso El hermoso apodo Que yo tengo Sí Amigo tuyo De la radio Con el chancho Me acuerdo clarito De 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 Percibir El El candombe Como algo Que después vino Con Sepultura Cuando usó Cuando usó En sus discos Orquestaciones Y cosas Re Re A tierra Y super Del Brasil De adentro ¿Viste? Y con el chancho Nos pasaba eso De De Cómo poder meter De ¿Cómo poder meter una batucada? En la nada eso Quedó en el olvido Luego vinieron Pasaron los años Grabamos la clave del candombe Me está matando Que es el disco Paso a paso Yendo Y conectando los temas Entre los tres discos Y nos encontramos Grabando una cuerda de tambores Y A ver Grabamos el saxo de Paulo De Los tiros Fui invitado a tocar un saxo En un tema nuestro Un viento en el rock Y encima del metal Tremendo Tremendo Nosotros que estuvimos En contra de las trompetas Toda la vida Y nada Vas creciendo Y te vas dando cuenta De que Son todos aditivos Que marchan bien Y que funcionan Y si no funcionan No van Es tan simple como eso La capacidad de aprender Claro Tenemos dos bloques más Para conversar con Fabián Por un lado está esto Que hablábamos recién Mezclar Volver al cuerpo Los pies a tierra Y las raíces Musicales Que es una tradición Que viene de antes Pero ahora Hay algo que cambió Antes escuchábamos Distinto la música La consumíamos distinto Yo como espectadores Como público Bueno Somos más o menos La misma generación Poner el disco En la casa del amigo Que lo había traído Para escucharlo todos juntos Y escuchar todo El disco de corrido No apreté El Walkman Retrocederlo con la lapicera Para no gastar la pila El cassette Y poder escuchar Esa canción Que queremos escuchar Más veces que las otras El olor al cassette El olor al cassette Ahora Ustedes cuando El metal ¿Qué tiene? Pienso yo Desde el lado del público Tiene que sonar fuerte Te tiene que dejar aplastado Contra la pared Y feliz ¿No? Tenés que componer Para Spotify Para un flaco Que va a escuchar El tema que quiere Del disco No, no Echocó un huevo eso ¿Sí? No, no, no Nosotros pensamos Como a la vieja usanza O a la vieja escuela No sabemos el destino Que va a tener ¿Viste? Sí La intención Mismo con este disco Ahora que estamos grabando Ahora La intención Es sacar hasta en cassette Mirá Falta hablar con Battlefly Battlefly Record De sacarlo en vinilo La intención Es sacarlo en cualquier formato Que se pueda Porque mismo El objeto en sí Nos atrae mucho Es como el olor a cassette O el olor al libro Cuando lo compras ¿Viste? Pero yo no sé Sacar Poner el disco Con la púa Sí, sí, sí Y tener cuidado Para correrla Para no rayar Que se joda El que pone el MP3 Que se joda No sé Ahí va No, por eso te voy a contar No sé si llamarlo Desde un punto de vista De mercado De lo que sea Bueno, la tendencia De la gente Es a consumir la música En tal formato Mezclemos Para que entonces Para la mayoría Que lo va a consumir De esa manera Le suene bien En su oído Sí Pasan de eso Tiene que sonar Lo mejor que pueda Y que nos gusta a nosotros Después Cómo suene Y dónde suene Mirá Yo me acuerdo Yo no tengo malos recuerdos De cuando era chico No todos comprábamos Discos Verdaderos Nosotros comprábamos Los Buff Los Fuji ¿Te acordás? Los Cassetti Y los regrabábamos Y a veces grabábamos De la radio O sea Grabador contra Grabador Enfrentado al grabador A otro parlante Y ese sonido Se perdía Pero el pulso estaba Y el mensaje Estaba del cantante Y Después lo podíamos Escuchar en parlantes O lo que fuera Pero Eso rústico No está mal Hablaste de cuando eras niño Tengo una pregunta Que es Casi vinculada A los desayunos Y las meriendas Pero es de un lugar Dourmet Te lo diría así ¿Hasta qué edad Le pedías a tus amigos Que te trajeran Esquick de Buenos Aires? No Sigo pidiéndole ¿Seguís pidiéndole? ¿Por qué? Tengo un vicio Con el Nesquick Mi vieja Mi madre se mudó Hace muchos años Emigró a Buenos Aires Muchos años Además Vivió allá Después volvió Y nada Yo tengo ese recuerdo De niño En la casa de Gaby Con mi madrina Con mi tía Rita Del Nesquick El Nesquick Es lo más grande que hay Viva la publicidad Gratis Y nada Me quedó eso Y como tengo Muchos amigos en Argentina O me traen O cada vez que voy Yo me vengo Con kilos Y kilos De Nesquick Bueno, Hugo Fusalario Debe ser el plomo El stage Más conocido De la música nacional Hugo Pelo por debajo De la cintura Suelto Metal todo el tiempo Yendo a Buenos Aires Armando Dice Volvía todo roto Salía de cemento Tenía que pasar Por un 24 horas A comprar Y llegar Con un paquetito De Nesquick Abajo del brazo Y dice que ahora Está en México Y me contó Que le pediste Que te trajera Una piedra Digo, pero que Una piedra Una piedra preciosa Una piedra de Faso No, una piedra No A todos mis amigos Que viajan O cada vez que viajo yo Pero Pedregullo Le pediste Piedras 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 De monumentos O piedras Que signifiquen Cosas Tengo piedras Y cosas De volcanes Y de Me traje un cacho De Cuando fuimos a México Me traje un pedazo De pirámide Pero un pedazo así De pirámide O sea Para México Cuando vivieron en Globo Si la llaste Con un viaje en Globo Si, si Alucinamos Si, estuvo buenísimo Pero como es No te sentís a la deriva Como funciona No es como parece O sea Está bueno viajar Yo viajé hasta en helicóptero Pero nunca había viajado En una cosa En donde vos Te circunscribís A un canasto Viste Incluso Mimbre Mimbre, claro Bastante grande Y nada Estuvo divino Estuvo buenazo Era un recorrido Por las pirámides De como De como la sombra Proyecta la sombra Del globo En la pirámide Y terminan La pirámide De la luna Es muy alucinante Además nos tocó tocar Tocamos a Ponerle cinco cuadras De las pirámides No sabés lo que era aquello O sea Estás tocando en un escenario Y tenés las pirámides Allá del fondo Voy a mezclar dos cosas Que dijiste La otra vuelta Escucho a Pergolini En una entrevista Y le preguntan Por los músicos Que él recibía Del exterior En Argentina Y las veces Que tuvo que ir a rescatar Alguno Que se había encajado Un poquito de más O no sé qué Y entonces Pergolini Explicó y dijo Bueno También hay que entender Que son personas Que tienen que agitar Y soportar la energía De una cantidad De público brutal Durante dos horas Cantando al mismo tiempo Moviéndose arriba del escenario Y todo lo demás Quería cruzar eso Porque recién Cuando dijiste Lo de la piedra de Faso Estuviste en toda la escena Monteviana de los 90 Que para muchos Es recordada Con una nostalgia Casi que parece luminosa En mi recuerdo La década de los 90 Lo único que tiene luminoso Es una raya De cocaína Que va del 89 al 2001 Sí De acuerdo Estuvo absolutamente atravesado ¿Qué recuerdo tenés de eso? ¿Cómo Te parece que incidió De alguna manera o no En la movida rockero Montevideana? Sí Incidió en todo Hasta en la política Incidió en todo La oscuridad Que traemos Nosotros de bagaje Que se transformó Después en luz Se transformó en luz Por los seres queridos La gente que aguantó Viste la toma Yo tengo mucha gente muerta Mucha gente Que ya no estaba con nosotros Viste Que se quemó en el camino Se limó y se quemó Viste Y los recuerdos que tenemos Son recuerdos Mirá Mi apodo Viene de un recuerdo así Yo chupaba Y me peleaba Y me ganaba esos apodos Y después las drogas Había que lidiar con todas Y con todos Porque había como una cultura Que era Cuanto más reventado mejor Y era mucha autodestrucción Sí Lo que pasa es que no teníamos norte No había norte Era un Uruguay sin norte Completamente No había A ver La política del Estado Le cagabas La música Estábamos todos desconectados Todo aquello estaba en auge Y era Todo saliendo Nadie sabía lidiar Es como cuando Nadie me enseñó a ser padre La tenés esa ¿No? Sí, claro ¿Quién te enseña a ser hijo? ¿Quién te enseña a ser Un pibe de la calle? ¿O quién te enseña a ser un guacho Que está lidiando solo Con padres divorciados? Con mil cosas ¿Viste? Y Y encima Lo bueno que hubo canciones Claro, claro Pero que en muchos casos También reflejaban Todo lo que iba pasando Toda una inversión de mercado Y es que fue un momento En el que hubo, por ejemplo Debe haber entrado más mercado Uruguay Porque el precio bajó dramáticamente Se volvió accesible Sí, sí Dejó de ser Todo el mundo sabía que estaba Y todo el mundo igual Y todo el mundo la conseguía Pero No como antes Que era de repente Solo en el este Y a precio en dólares Pasó a ser Este A precio de De boleto de Kutza Sí, sí ¿No? Sí, sí No, me quedé con eso Porque claro Es que en el fondo Es tristísimo Pero en el momento Uno no se da cuenta Y Y me quedaba con esto otro De la cultura del reviente ¿Te parece que Por qué estaría en ese momento Y no sé si sigue siendo ahora Algo que suceda así Pero como sobrevalorado Él está roto? Pasa que El sexo de uno A rock and roll Vende Juega, ¿viste? Y se compra Y compra Yo me acuerdo Yo me he encontrado Con un montón de gente Viste que me veían Los escenarios Con Chopper Y me decía ¡Ah, qué dureza! Y cómo estabas Y no Antes de subir a tocar En aquella época Me cuidaba más que Claro Porque no La adrenalina Que te da el escenario No te la proyecta Ninguna droga Porque estás Porque estás Estás a pleno Con todas tus facultades Todo a flor de piel Y la gente Le debes un respeto La gente no puede ver Un tipo que está todo roto Ahí tratando De gesticular Y así corre Al día de hoy Después lo que pase Después que te bajás Del escenario O antes Bueno Son 10 pesos aparte Después las giras También para aguantarlas Está bravo Que también hay algo En Brasil Que se llama guaraná Está el café Hay un montón de cosas Que Sí, sí El azúcar Claro También Te está hablando Un tipo de 50 pirulos casi Entonces claro He pasado por todos Los estados y estadios También Y en los que En los que He tenido que aprender Y tengo gente Que me ha rescatado Y hay gente Que me quiere de verdad Y ahí me puedo dar cuenta Que me quiere Porque me Como Norberto Estábamos en Brasil No me acuerdo Norberto Gitarrista de Rey Toro Norberto Gitarrista Entonces yo voy a la Me dan un ticket Para comprar un whisky Viste Y paso por una ventanilla Y en Brasil No hay cultura de whisky Y me dan un litro de whisky Bueno, gracias ¡Pam! Y yo dije Está todo mal Listo, ahora Solo puedo salir roto A los 10 minutos Media botella de whisky Viene Norberto Y me dice Chupete, te la tengo que sacar Bien, papá Claro Norberto es guardavidas O sea, uno lo ve Venir por la calle Y dice Opa, cuidado con este Y tiene su pasado Y un presente precioso Y un futuro más alucinante Todavía Porque entendió De cómo es la cosa Y nos cuida a nosotros ¿Viste? Y cómo se halla uno En contraste Porque en un momento Vos también creías En el sexo, droga y rock and roll Sí Y ahora estás del otro lado ¿Cómo se acepta el cambio? ¿Te reprochás lo que eras antes? Gracias por traerme hasta acá No No, claro 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 Yo En mi vida Yo tuve varias vidas Es más Hay algunas vidas Que no me las acuerdo Quedaron en la burbuja Pero tal cual Hay años que los tengo Totalmente Porque además Hay años que pasaron Cosas muy feas Drásticas Y uno las borra Y cada tanto Se las acuerda Y trata de ir lidiando Con eso Y yo Todo eso lo transformo En canción Todo eso tiene que servir Para meterla en una canción Porque a alguien más Le pudo haber pasado Y porque vamos a enganchar Con un montón de gente Que puede aprender De una mala anécdota Porque para eso Están esas cosas ¿Viste? Claro Sí, sí Tal cual Es interesante Pensaba en esto De las canciones Y en esto también Del sexo, droga y rock and roll Era sinónimo Para mucha gente De rebeldía Soy rebelde Estoy en contra De patatina y patatán Sí, porque no hay Es una cultura No future Exacto Pero sacándole la parte No future La rebeldía Ha existido durante años De distintas maneras ¿No? No sé Hasta la película Espartaco Ves que en la época De los romanos Yo soy espartaco Y se paran todos Ahora ¿Dónde está la rebeldía En la escena actual? ¿En qué género está? Porque el rock Ha pasado a ser Para nuestras generaciones Mayoritariamente Es mi impresión Para los que estamos Seamos generosos con nosotros Arriba de los 30 Yo creo que Todo el mundo Tiene algo que decir Del momento Que agarra un micrófono Y se para en un Porque A ver Ponelo así No es fácil Tener una banda No es fácil tocar No es fácil Conseguir shows No es fácil Meterse en un En un durazno rock No es fácil Girar No te regala A nadie Y tenés que pagar Un derecho Piso tremendo Eso hay 800 Tenés que competir Y tenés que estar vivo Para eso Y en el medio Se muere gente Claro ¿Por qué? Porque además Vos vas creciendo Después Matrimonios Hijos O lo que sea Y te dicen ¿Sabés qué nene? Anda a laburar un kiosco Anda a laburar Porque esto no se aguanta Hay que ser una clase De persona En la que vos tenés que Tener muy en claro A dónde querés llegar Entonces el no future No corre ¿Entendés? Tenés que vencer eso Querés vivir un poquito más Grabar más discos Seguir tocando Y profesionalizarte ¿Viste? Y en el medio Ver cómo hay bandas Que aparecen Desaparecen Y todo eso El mensaje Todo el mundo Tiene un mensaje Para dar Más barato Más 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 Pero hay Por ejemplo En un momento El rock Era La rebeldía Estaba en el rock Yo creo que sigue Estando en el rock Y está en el hip hop Y en el rap Y en cualquier Está en el canto popular Está en la murga Mirá Con la Catalina No solo hicimos sol Hicimos también Este Hicimos dos temas de ustedes Y la violencia La violencia Hicimos la violencia Para mí la violencia Es un temazo ¿Vos viste lo que dice la letra? Absolutamente Está bravo Está en primera persona Del pibe Que se la está dando De bomba Este Y Ahí está también El mensaje También Y está En cómo vos lo tomás En Argentina Hubo un revuelo bárbaro Con ese tema Con esa canción Este Se puede leer De la manera Que vos quieras Eso es un auténtico Mensaje Para mí Eso es rock and roll ¿Qué mensaje Quieren dar ustedes? ¿O qué mensaje Que vos creo que sos No, no quiero dar mensajes? No, no, no Pero canción a canción De repente si vos Esta canción va por este lado Transmite tal o cual ¿O no? No, yo me deslindo De toda responsabilidad De quiero No, quiero dejar algo Para cuando yo no esté No, no No, no Yo hago mis canciones Canto sobrevivencias Que nos pasa a toda la banda A todo mi entorno A Huguito Al Gordo A Joaquín A La Coca A Gaby A... Perdón si me olvido De alguien de La Catarba Pero son un montón de gente Que apoya a la banda Incondicionalmente No tocan un instrumento Pero hacen que el instrumento Esté sonando A la hora que tiene que sonar Y que la banda esté Donde tiene que estar Y respetan a todo el público Y no hay un puto pogo En el que se arme un lío Sin que lo levanten del piso Y de nuevo a la cancha Y no tiene nadie nada que decir Ni reprochar Eso no lo compras Con nada No hay plata que pagues ¿Cómo se construyó? Se construye con canciones Con convivencias Con vamos a cuidarnos Con... Con... Che, te gusta esto Vamos a... Con empatía ¿Entendés? Que puede venir del rock and roll Puede venir de... De la Raval Puede venir de... De la calle Puede venir... Estuve escuchando una cantidad De entrevistas que te han hecho A lo largo de... De tu trayectoria Este... Para preparar esta charla Y en una Dijiste algo así como que Rector no podía tener Un tema luminoso Pagá lo que dijiste En el momento Tiene el sol Y te escucha Y sos un ser de luz Digamos, ¿no? Lo tiene, lo tiene Hay temas luminosos Pasa que... A ver... Uno de los videos que más se ve En internet nuestro Se llama Desolador Te pinta un panorama Totalmente desolador Yo te invito a que te pares Donde yo me paro En la punta del escenario Y veo a toda la gente así Te estoy cantando desolador Y estás feliz ¿Por qué? Porque la música Te lleva a otro lado Porque el mensaje Tiene otra lectura Porque no podemos Volver sobre eso Porque no tiene que ser desolador Alguien queda Atrás nuestro ¿Entendés? Tenemos hijos Sobrinos Nietos Vamos a armar El mundo para el que viene Nosotros ya lo estamos viviendo Ya lo estamos haciendo mierda Este... Y... Y aprender de que De que no nos podemos Mirar el ombligo Todo el tiempo ¿Viste? De que hay más gente Nosotros somos mucha gente Y cuando... Y cuando somos poca gente Nos tocó en Brasil El otro día Tocar para... No sé cuántos éramos 30 personas Capaz que pasas De 100 mil A otra gira Que te lleva Y en la otra fecha 500 personas Y vos tenés que tocar Igual Igual Y las mismas ganas Te tienen que nacer iguales Y donde pase algo Con alguien de la banda Que no esté pasando eso Y nunca pasó En 23, 24 años de banda Loco Mi banda toca para... Ya uno Hay que despeinarle los jete Una última De todo este Periódico musical Eh... Has hecho algo poco común Para la escena uruguaya A mi modo de ver Que es Bajarte de chopper En un momento Que la banda estaba En pleno éxito Tal vez el punto Más alto Y empezando a entrar Con buen pie En el mercado argentino Vale decir Te bajaste de un éxito Eso en Uruguay No se hace Con Pergolini Con el micrófono Así en medio De corrientes Y Uruguay Y bueno A ver Me pasó que Yo no me puedo traicionar Y no puedo traicionar A mi familia Cuando yo le dije A mi familia Yo quiero ser artista Por una cuestión De respirar De respirar Necesito Necesito Necesidad vital Es una necesidad vital Y una necesidad vital No la podes marear Porque alguien quiere tocar Otro tipo de música Se caga en lo que vos decís Eh... La vida va por allá Y ellos van por allá Y en ese momento Eh... No me rendía No me podía traicionar Viste Ni mi mensaje Ni la música Que yo quería hacer Aunque todo eso Implicara bajarte del éxito Si porque el éxito Venía de Mira Estamos hablando De una bisagra En donde el metal Pasó de ser metal A diluirse en grunge Y ahí Las bandas de metal Ponerse más pesadas O más Más Si Y a mi esa música Yo la recontra respeto Tengo amigos Que la re escuchan Está todo bien Pero a mi No me No me No me toca La fibra Viste No me llega No entiendo Lo que dicen Y nada La intención de Chopper Era ir por ahí Y la mía no ¿Entendés? Entonces dije Norberto Con Nor teníamos algo Como un 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 teléfono Que siempre sube Ay se va a enojar Nati Pero tenían con Norberto Ya venía armando Un proyecto Veníamos con Norberto Con Norberto Cada vez que nos cruzábamos Era Nos tenemos que juntar Nos tenemos que juntar Y Y siempre Con Siempre dilatando todo Viste Y cuando En el momento Que yo decido Bajarme de Chopper Al otro día Llamo Y le digo Nor Es ahora Ya veníamos ensayando Ya Porque Tuve empatada Las dos bandas Durante Un año y medio Fue una infidelidad Era algo Era algo bizarro Bizarro Muy bizarro Pero bueno Y con Norberto Le dije Bueno ahora Metamos el acelerador Y larguemos Carne Que es lo que Lo que El caballito de batalla Que pueda impulsar el disco Y conseguir a alguien Que nos banque el disco Y ya Hay que salir a la palestra Porque también Era un cambio de siglo Había que estar Había que hacerlo Y no fue muy bien O sea No Nada fue de mano de la suerte Fue todo de tirarnos al agua Y están acá Nos queda un bloque más de charlas ¿Era tu mamá por teléfono recién? Era mi madre Era mi madre La llamaste Tu madre tiene Sí Pero vos sabés que lo tenía pensado Hablar de tu madre Porque Hay dos o tres cosas Que me interesan Me parece Es un vínculo muy fuerte En tu vida Primero Esto que contaba antes Quiero estudiar arte Sí Te pago el curso Para que no estés en la calle Pero Artista no Sí Después en una época Que vos estabas muy roto Y que manejabas una estética Que no era fácil de ver En Montevideo Medio que le dabas Un poquito de pudor Caminaba por la acera Enfrente ¿En serio? Yo tenía unos pantalones camuflados Una cresta como ahora Pero era muy chico Tendría 16 17 años Y mi madre No La vergüenza era poco Pero estamos hablando De un Uruguay Que era Otra cosa Sí, estamos hablando de 89 90 Ahora camuflados Usa todo el mundo Y yo qué sé Y el pelo amarillo Rojo, violeta En crezca En mota Por suerte Viste todo lo que hemos Entrado en el siglo XXI En este país Que parecía en el siglo XIX Y está Pero en aquel momento Era drástico Porque además No iba de la mano Con que yo fuera Un buen estudiante Un buen compañero Nada Yo era un Tiro al aire Rebelde Completamente Y mi rebeldía Estaba totalmente Hacerle la vida Imposible a mi vieja Claro Y varias cosas Y Ana Viste Una persona Bastante A la guerra Viste Y nada Y un día Le pregunté Le digo Che El mensaje texto Y nada Me lo dijo así Y me parece que ese día Fue como El mágico Te emocionaste ahora Como Si Porque fue un día Un día que Todas las desavenencias Y todo lo que no estaba entendido Se pudo empezar a encaminar Para entenderlo Hablarlo Observarlo de distintos puntos Viste Ahí va Y ella entender un montón de cosas De mi manera de vivir Yo elegí mi vida Como 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 un cantante rock O como un artista Si se quiere Y es muy difícil Acompasar eso Con 8 horas de trabajo Con un jefe Con Tráeme a mis nietos Nada Nada de eso Vas a tener Los domingos Vení a comer pasta Mediodía Claro No Yo soy anti Todo Anti cumpleaños Anti fiestas Anti No me gustan los natalicios No Yo para mi Si hay que festejar Festejamos Cuando nos vemos Lo que sea El resto es un onomástico Hay una Bueno Hablando de esto De tu madre Hace un rato hablamos De que Ray Toro Tiene un poco De mujeres Y te escuché También en alguna oportunidad Hablar sobre Cómo han ido ganando En Las mujeres presencia En la escena Si Es interesante Antes no se daba Porque todo tenía Demasiado dolor a huevo Digamos Era muy difícil Entrar Y ahora Y ahora Y ahora se empezaron A abrir puertas Se la están ganando Solas No sé Cómo lo ves Porque vos estás En el medio De la escena Todavía Y lo veo Y hemos hecho Hemos puesto Un granito de arena Para eso también Nosotros con Con Ray Toro Hemos invitado A cantantes Bestiales cantantes Que tiene Bueno A Moni Navarro Que nos encontramos Hace un ratito La invité Y pobre Tenía una gira Y no pudo ir Pero va a estar invitada Para este fin de año Siempre tratamos De No es tratamos Ni hubo que forzar Nada Es hacer la cosa Completamente Rock Y el rock No hay No hay clases No hay colores No hay sexo No hay nada Es todo Pero Digamos Dentro de la cantidad De argumentos Que se esgrimían Había alguno Por ejemplo Que se anaba Pero un timbre De mujer Cantando esto Y vos pensás El Rata Blanca Que tenía una voz gruesa Yo me acuerdo Macbeth ¿Te acuerdas Macbeth? No Bueno Estela Maris De Elefante De Elefante Si Cuando se sube Estela Maris Al río del escenario Yo no me di cuenta Que la mina Podía tener pollera O Yo para mí Era alguien Con huevos Al río No entiendes ¿Entendés? Con el bestial Estela Gritando un par de cosas Me saqué el honor De tocar con ellos Hace un par de años En mina Tocamos con Yo qué sé Para mí El artista es artista Por esa época Aparece también Betina La de Nameless Que viene a vivir a Uruguay Una bestia La de Crystal Gates Carolina Hemos tocado Bueno Tenemos un coro En Fantasma Y en Finisterra Con coro de mujeres También grabado Metí Los niños en sol Un coro de niños Pero quiero saber Cómo fue Perdón la interrupción Porque me acordé enseguida Fuiste Y cantaste sol En más de una escuela Eso fue increíble Pero hubo una Que te cantaste El coro Fueron todos los niños De la escuela Más las maestras La directora Era una locura Otra vez llorando El chupete Claro No Me llama un flaco Ariel Me dice Te paso a buscar En la esquina tal Te paso a buscar Nosotros veníamos De una comilona Con el Cairo Las águilas Viste Con el Gonzo El Shafé Veníamos Ariel O ese grupo De lectura Que tienen Veníamos De leer Y leer A las cinco de la mañana Y me encuentro Con Ariel Para ir A una escuela Era toda una sorpresa Yo tenía que ir Y decir Yo soy cantante De una banda No sé qué Lo que no me di cuenta Que era la fiesta De fin de año Y me encontré En el supermercado Buscando Algo para levantar Una Coca-Cola No sé qué Comprando bizcochos Y pilas Y cuando compro pilas Con Ariel Me dice Esas son para el micrófono Y yo ahí dije Despabilate Esto Algo hay Que yo no me estoy enterando Viste Y nada Acto seguido Abrimos así La puerta de la vedelía Y da todo al patio Con todos los niños Los padres Los tíos Todo el mundo Una fiesta de fin de año Y los niños Cantando una canción Mía Sonando Reitoro Por los parlantes A mí me encaja En el micrófono Inalámbrico Y hacerla a veces De playback Viste Y ver que todos los niños Habían Ensayado el tema Y lo tenían remanchado Además había niños Viste cuando Están Compenetrados ¡Pá! Loco Y yo la grimeando No podía parar Porque era tremendo Y veía para los costados Y claro Se ve que las maestras De tanto escuchar El ensayo de los pibes Ya sabían el tema Sí Y era toda una fiesta Enfrente A donde yo Empecé a ensayar Con Chopper Treinta años antes Como el cierre De un círculo Enfrente Tremendo ¿En qué escuela fue? La número Yo soy dilexico Bueno, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? Hay instrucciones y high Por ahí Ahí va En el video Se ve El video está en YouTube Y se ve En las puntas por lo menos Se ve maestras Marcando el ritmo Con los pies Con la directora Abrazada A mí me echaron De dos Me echaron de la escuela Y me echaron de dos liceos Imagínate para mí Estar ahí Me sentía abanderado Porque Y además el cariño ¿Sabes lo que es firmar? Túnicas Túnicas Firmé más de 20 túnicas Viste Demencial Precioso ¿No? Hermoso Porque ya te digo Es la revancha Yo incluso Publiqué el video Y publiqué abajo Lo que pensaba Y lo que yo sentí En ese momento Porque era Fue a flor de piel Lo sentí Fui y lo escribí Y después llegué a mi casa Lo leí Y dije bueno No me engaño Que eso es lo bueno De las primeras tomas Viste que como la primera toma No hay ninguna Y nada Fue muy grosso Fue muy grosso Después A todo rey toro Nos invitaron a una escuela También en Durazno Y fuimos a una clase de música Donde los niños Tocamos sol Que también Nosotros no tocamos acústico Nosotros tocamos pesado Enchufado Pero en ese momento Hicimos la La excepción La excepción Y nada Tenemos fanáticos De 15 años ahora Porque deben tener 15 años En el medio del país Por una canción Que se la escribí A los niños de la banda A los niños Que tienen que ver Con los nacimientos Que hubo Mientras grabamos discos Los niños del mundo De ustedes ¿No? Y era el extremo opuesto Que podría ser una perdida Entre comillas Pero quiero saber Si alguna vez te pasó Yo muchas veces te veo Que haces el gesto Y la gente responde Con el coro Y la cuelgan allá arriba ¿Alguna vez te pasó Que tiras el gesto Para que metan el coro Y que de repente La gente Porque el tema Es medio nuevo O cosas así No te puedas seguir Un montón de veces Pasa que no tengo Nada marcado Y la remase Y yo los insulto Yo los amo Muchachos Vamos a divertirnos Pasa que Venimos de un Uruguay En donde Yo estaba parado acá Y yo Al lado mío Tenía un vecino No me podía Expresar Porque tenía mi vecino Y mi vecino Después me veía comprando Ah ¿Entendés? Olvidémonos de eso Claro Desarrollamos una paranoia Hacia el del lado Claro Mucha paranoia Mucho Mucho ¿Qué dirán? ¿Viste? No, loco Acá vamos a soltarnos Pagaste una entrada Acá hace lo que se te ocurra Y meté el coro Claro Pero miles de veces ¿Cómo dice el coro? Cri, cri, cri Silencio total Y bueno Y te pasa Y de tanto tirarla Alguna pega No sé si toda la vida Seguiste el mundo De la literatura Y de los libros Pero tengo entendido Que hace unos años Entraste a consumir Mucha poesía Y que también te encontraste Con Horacio Quiroga Con su producción Quiroga Quiroga Ahora el año que viene Voy a hacer una travesía A donde Al arroyo Donde él estuvo Al río ¿Te vas a Misiones? Sí Qué lindo Vamos a ver si salen Porque yo todo lo tiro Para el año que viene Pero bueno Sí, Quiroga Quiroga para mí Fue el primer Alan Pou Que tuvo Uruguay Esto viene a cuento Que en todos los programas Regalamos un libro Autor nacional Y conversábamos con Martín En la editorial Y le digo Bueno, a ver Hablar del chupeto Entonces Por un lado Estaba todo este tema De tu familia Y lanzarte plásticas Y todo lo demás Y entonces Martín me tira Poesía tanguera Y le dije Claro, eso Pero cuando me dice El título Aceptación de la tristeza Para el tipo Que dice que no puede cantar No pueden hacer canciones luminosas Es la que va Ideal Así que espero que lo disfrutes Muchas gracias Álvaro Ojeda Me lo voy a devorar Yeah, no sé dónde estamos Genial Muchas gracias Gracias por la visita Chupete Necesito Después este Tu Tu dedicatoria Yo mis libros Es como los libros Como los discos Ah, el tanto Quiero Me gusta una dedicatoria Porque Lo primero que hay que leer Es eso Quién te lo hace Quién te lo regala Mirá Y después este Y a ver Qué mensaje quedó Aceptación de la tristeza O sea Habrá que aceptar esto Uf, salado Muchas gracias por la visita No, gracias a vos Gracias a vos Fabián Furtado